Bueno, les decía que podrían grabar cuando quieran, grabar, grabar, no, compartir este Zoom, porque va a ser totalmente práctico y además que va a ser muy dinámico porque tenemos una persona muy, muy especial que hace tiempo nos veíamos en pantalla y va a compartir este webinar conmigo. Me ha aceptado la invitación y aquí estamos para que ustedes apunten todas esas preguntas, pueden sacar lo mejor, puedan extraer todo lo que ustedes puedan y también estar como esponjita. ¿De acuerdo? Así que vamos a, de una vez al tema, es un tema que nos apasiona a las dos y por eso aquí estamos, queremos darnos todo, todo lo mejor de este webinar, de esta capacitación. También aquí tenemos una modelo, no sé si allá tengan otro modelo, pero estamos para que ustedes aprendan, así que ustedes no se queden con esta información, sino que compártanla porque compartir es bendecir. Así que le doy primeramente gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes y también la oportunidad de estar compartiendo con nuestra amiga, ya familia, Bici Vida, que saben que es una excelente profesional en el ámbito de la belleza, también le apasiona, me tiene enamorada de la estética y de la belleza. Entonces, por eso estamos aquí, porque queremos darle información de valor, que ustedes puedan practicar, practicar, insistir en lo que es la mancha, porque sabemos que la mancha es un proceso muy largo y que es cuestión de que usted proteja su piel y insista y persista para lucir esa piel radiante. Así que démosle la bienvenida a nuestra amiga y familia, Bici Vida, Bici Vida, muchas gracias por aceptarnos esa gran invitación, por estar aquí en esta noche con nosotros, gracias por sacar ese tiempo, te amamos muchísimo, así que no tengo más palabras sino para decirles gracias. Buenas noches, buenas noches, buenos días desde donde nos estéis viendo, gracias a ti Noelia por invitarme, yo encantada, ya sabes que como has dicho, esto me encanta, de hecho yo lo hago a diario como si fuera una cosa tan natural, yo estoy encantada de estar aquí por supuesto y contigo más, aprendiendo cada día cosas nuevas contigo, cada día, es fantástico y hoy vamos a aprender muchísimo, así que chicas, como ha dicho Noelia, tomar notas, chicas y chicos, no sé si hay algún chico en la sala, que también es muy importante que nos cuidemos, porque los chicos, porque los chicos parece que están ahí, pues igual se tienen que cuidar, para panchas, para rubitas, todo, la piel del hombre, sí que sabemos que es un poquito más gruesa, pero también necesita sus cuidados, así que tomando nota todos que vamos a aprender muchísimo. Así es, y si alguno quiere también hacer las prácticas con nosotras, también puede tener todos sus productos allí y también hacer esta práctica, porque la idea es que usted aprenda y coja el hábito haciendo, haciendo y haciendo, no solamente diciendo, no solamente escuchando, sino realmente haciendo, poniéndolo realmente en práctica, es donde vamos a ver grandes resultados. Exactamente, la práctica diaria y el hacerlo diariamente es lo que hace que lo hagamos tan sencillo y tan fácil, para luego, o sea, que algo que hoy, a quien no lo haga habitualmente, le parecerá muchísimas cosas, y luego es que es tan sencillo y tan fácil que lo hace en modo automático. Exactamente, así que, bueno, mi bici linda, lo primero que vamos a hacer son las mascarillas para cuando el momento de actuación podamos nosotros seguir hablando el por qué debemos de cuidarnos, cuánto tiempo debemos de cuidarnos, el por qué salen esas manchas, nos afean la piel, cuáles son los tipos de manchas que nos salen en el rostro, Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cuál es el tipo de mascarilla que nos vas a presentar en esta noche de hoy? Pues esta es la mascarilla, dos diez, vamos, para manchas, es fantástica, vamos a hacerla con lemonchi, chicas, si tenéis lemonchi lo podéis tener ya a mano, preparamos un poquito, para la mascarilla, no para tomar, aunque nos encantaría tomarnos un lemonchi ahora, y vamos a utilizar RGICL, esto es fantástico, pero ya sabemos que el ganoverma RGICL regenera la piel, con lo cual la mancha se va a ir aclarando paulatinamente, con constancia, vamos a hacer la mezcla, como nos diga Noelia, que lo vamos a hacer paso a paso, la podéis hacer al mismo tiempo, para luego poderla aplicar junto con nosotras, lo podemos ir haciendo paso a paso, el lemonchi sabemos que se tarda un minuto para hacer, y la mezcla va a ser rapidísimo, con lo cual, tomamos nota, las indicaciones de Noelia, y lo podemos ir haciendo. Así es, por eso decimos que lo que tengan los productos aquí lo pueden hacer, pues Bici, yo voy a ver si hago dos mascarillas, dos tipos de mascarilla, lo que es con la espirulina, y también con lo que es con el córdices, si, el córdices lo voy a combinar con, roselle, y la espirulina la voy a hacer con téspica, para que veamos variedades de mascarilla que podamos realizar para las manchas, porque a veces la piel se adapta a un producto, entonces si le variamos, nosotros podemos hacer que podamos lograr esos objetivos que necesitamos con nuestro rostro, recordemos que nuestro rostro es el espejo del alma, y por eso nosotros tenemos que cuidarlo, mimarlo, consentirlo, para que, para que nosotros, como somos grandes empresarios, podamos lucir y hablar con el ejemplo, ¿verdad? Que conforme nos... La imagen principal, el audio se te ha ido, ¿no, Elia? No sé por qué se está yendo él, ahora sí, ha sido el momento, pero se va bien. Perfecto, Dici, lo primero que ve cualquier persona es la imagen, entonces es muy importante que cuidemos también la imagen, no podemos estar predicando que trabajamos con productos naturales, que va muy bien para la piel, que va muy bien para el gravismo, y vayamos nosotros mismos, desalineados, con muchas manchas, vamos a ver, que las tenga, hay que quitárnoslas poco a poco, no sé si significa que no podamos tener nada, vamos a ver, vamos a ser realistas, pero sí, hay que cuidar mucho la imagen, para ver lo que realmente estamos predicando. Exactamente, entonces, bueno, que no se diga más, ahora, Nelo, no sé si nos escuchas más, porque Nelo estaba diciendo que nos escucha un poco bajito, no se diga más, ahora vamos directamente a la mezcla de la rutina que vamos a hacer en esta noche. Entonces, Dici, nos empiezas con tu rutina, por favor. Vale, explico lo que vamos a hacer, por si tienen los productos, que lo tengan a mano, y así lo vamos a hacer. Exactamente. Lo primero y más importante, hay un segundino, un momentín. Ya estoy, ha sido un imprevisto. Lo primero que vamos a hacer siempre, 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 es la limpieza. Si no tenemos la piel limpia, cualquier producto que apliquemos no vale, porque no va a absorber la piel lo que necesita a través de la piel, los poros no están limpios, están fluidos, entonces, lo más importante, ante todo, la limpieza. Y vamos a utilizar nuestro jabón Ganossi. Vamos a hacer dos limpiezas, vamos a retirar la primera, y luego vamos a hacer una segunda para limpiar en profundidad. Entonces, el primer producto, lo tenemos a mano, después vamos a tonificar, muy importante, con té de pica, se prepara un poquito y se mantiene en el frigo. Esto, fíjate, es lo que nos puede durar muchísimo. Un grito fresquito, muy agradable, porque es como una bruma lo que nos echamos en la piel, y va a tonificar para equilibrar. Tened en cuenta que nuestro jabón Ganossi, alción natural, conlleva Ganoderma, ya sabemos todos los beneficios que tiene Ganoderma, sí que es cierto que no nos va a desbalancear el pH de la piel, porque le balancea, pero sí que el tónico lo que hace es limpiar más en profundidad el tono, el poro, perdón, y tonificar la piel, ¿vale? Que eso es muy importante, preparar en la piel para absorber todos los nutrientes. Y después vamos a hacer un exfoliante. El exfoliante va a retirar todas las células muertas, la piel tiene su mecanismo de defensa, que hace que expulsemos las células muertas a través de ellas, pero hay que retirar esas células muertas que la piel ha expulsado por sí misma. Entonces, para eso hacemos el exfoliante. En este caso lo vamos a hacer con nuestro tres en uno, ¿vale? Y te despica, tenerlo preparado también. Al exfoliar la piel, con este producto, con nuestro café, lo podemos hacer diariamente, porque no es agresivo ni es invasivo. Cualquier otro exfoliante que encontremos o que utilicemos en el mercado que sea químico, es agresivo para la piel. Entonces, una piel dañada está expuesta a tener moho mancha, cualquier daño que se haga, por la exposición al sol, por la polución. Una piel dañada es un peligro. Entonces, con este exfoliante se puede hacer diariamente, quien tenga el gusto de hacerlo diariamente, ¿vale? Y después del exfoliante, retiraremos y nos pondremos la mascarilla. En este caso le voy a hacer con, hemos dicho, el lemonchi y el RGCN, y en el caso de Noelia va a hacer una variante para que tengáis opción hacerla la que os apetezca. Un día a uno, otro día a otra, una vez en semana, cada una, cuando tenga tiempo y la apetezca. Lo ideal sería todos los días. Eso sería fantástico, tendríamos una piel sin mancha, sin arruga, espectacular. Pero es cierto que no siempre tenemos el tiempo para aplicarnos una mascarilla. La mascarilla tiene que estar en torno a 15-20 minutos, no es necesario más, y en ese tiempo ha subido todos los nutrientes, todos los antioxidantes y todo lo que necesite la piel para mantenerse bien, para mantenerse joven, para mantenerse elástica, hidratada, todos los nutrientes. Y por último, aplicaremos la crema que habitualmente utilicéis cada una. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizaré aceite de coco, pero luego cada uno lo que quiera. Por las mañanas, a exposición al sol, puede utilizar una protectora. Eso ya va cada una la que elija. En este caso utilizaremos aceite de coco. Y después de esto, Noelia explicará durante el periodo de mascarilla que está en exposición qué tipo de manchas hay, cómo trata cada una, y si alguien tiene alguna pregunta con respecto a una mancha en concreto, pues Noelia en el momento lo puede solventar, o si en ese momento le acaba alguna duda, se averigua y posteriormente se explicará. Entonces, esto que he explicado, que es muy sencillo, se puede hacer diariamente. De hecho, quien tiene el hábito ya, lo hace diario y además se tarda 10 minutos y con la mascarilla incluida puede tardar 25, como mucho. Y eso se puede hacer perfectamente diario, o sea, no es nada. Así que coge libretitas, si tienes que apuntar algún paso, que esto va a ser muy, muy interesante. Bueno, tened en cuenta, yo voy hablando mientras Noelia se pone la marcha, tened en cuenta que cualquier producto químico que utilicemos en la piel, los limpiadores químicos, que hay en el mercado, los tónicos, las cremas, los mavidajes, tarda 26 segundos en penetrar en el torrente sanguíneo. Es que no hay más, imaginaros lo que ponemos todos los días en la piel de químicos. Todo eso pasa al organismo y luego tiene que expulsar esas toxinas. Entonces, imaginaros cremas, desodorantes, maquillajes, las lacas, los champús. Siempre cuando no sea natural, libre de químicos tóxicos, estamos echando veneno al cuerpo. Entonces, mucha gente nos pregunta, uy, es que yo me cuido mucho. Bueno, tienes que ver con qué te cuidas. Entonces, en nuestro caso, lo que nos compete son todos productos naturales, libres de químicos tóxicos por todos los que nos mire y además vienen enriquecidos con ganoderma y hierbas medicinales. Lo que tenemos todos. Y apuntamos. Listo, muy bien, excelente, muy interesante. Ya ves que hay mucha información de valor. Yo aquí ya tengo mi modelo, una de ellas, para ir trabajando con la mezcla de espirulina. Ella en este momento, ¿cuántos años tiene? Treinta y uno. Treinta y uno. Ella no tiene mancha. Las manchas normalmente empiezan a salir normalmente a los treinta y cinco años, pero por toda la exposición al sol que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando tenemos mucha exposición, puede salir muchísimo antes. Pero estamos más propensos a las manchas cuando tenemos más de treinta y cinco años. Los treinta y cinco años en adelante. Por eso hay muchas personas que son muy bendecidas por el tipo de piel que tienen. Y dicen, ah, pero a mí todavía no me ha salido mancha. Yo no me cuido. De una vez hay que empezar a cuidar su piel, porque cuando menos piense usted puede alterarsele, porque las manchas salen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, ella se demora cuando ya sale. Es un proceso muy difícil de que empiecen a aclarar o quitarlos. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, vamos mezclando los productos. Vamos a mezclar un GL y un RG. Mezclemos dos y dos, mejor. Dos GL y dos RG. ¿De acuerdo? Y vamos a echarle una cucharadita de lemonchi. ¿Por qué lemonchi? Porque el lemonchi tiene lo que es el limón. Y el limón lo que hace es un efecto despigmentante también. O sea que ahí estamos potencializando el lemonchi. Yo con ella voy a utilizar lo que es la espirulina. Como la tengo en polvo, las personas que no tengan espirulina en polvo van a utilizar seis espirulinas. ¿Sí? Porque la idea es que la mezcla quede bien homogénea, bien concentradita, ni muy clara, ni muy espirulina. Muy espirulina, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es una cucharadita de espirulina. No sé por qué no se ve tan bien. Se ve un poquito borrosa, ¿no? De espirulina. Listo. Y a esta cucharadita de espirulina también le voy a echar una cucharadita de te espirulina. ¿Algo que iba a agregar? ¿Y si? Lemonchi. Yo ya tengo aquí... Mezclando el R6XL, quien tenga el musrón puede echarlo directamente, ¿vale? Yo en mi caso tengo las cápsulas. Entonces, pues, he echado de las dos como la piso, ¿vale? Destapamos las cápsulas y las vamos agregando en un bol. Y la mezcla no puede quedar muy clara. Porque si queda muy clara... Eso. A ver, aquí. Porque si queda muy clara... ¿Ahí se está viendo bien? Sí. Vale, perfecto. Si queda muy clara la mezcla, ella va a agotear un poco y tampoco va a lucir muy bien. ¿Por qué? Porque es como que si usted fuera un poquito tacaño y simplemente le echan unas pinceladas a su rostro. Y la mezcla tiene que estar ni clara ni muy espesa. Porque si queda muy espesa, queda un poquito abrasiva y no deja que se vea homogénea y tampoco luce muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que mirar las dos cosas. Y tengo que utilizar el producto necesario. Porque no lo podemos tirar porque sabemos que también estamos desperdiciando dinero. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiarle su rostro. Siempre tengo que limpiarle el rostro porque si me aplico una mascarilla en un rostro sucio, los principios activos que usted quiere penetrar no van a penetrar. ¿Por qué? Porque hay una barrera que no deja que se absorban esos principios activos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es limpiar el rostro. ¿De acuerdo? Bici, ¿en qué paso vas? Yo terminando de mezclar la mascarilla, pero me pongo rápidamente a limpiarme. Bueno, rápido. Ahí. A ver, Noelia, yo creo que esta consistencia. Sí. Lo que recomendamos normalmente es que la gente se limpie el rostro, se lave el rostro con agua fría. Porque el agua fría nos sirve para tonificar. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es que sea con agua fría. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es quitarle la primera capa de suciedad a ella. Uf, tiene un rostro espectacular. Y además de tenerlo espectacular, mire, se le siente súper rico. Y con el jabón. Lo mejor del jabón es que quita toda la impureza. Y además de quitarle la impureza, cuida la primera capa de la piel que es la herida. ¿De acuerdo? Cuida esta primera capa de la piel. ¿Por qué? Porque a la vez nos hidrata. Entonces, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Sí? Limpia muy bien. ¿De acuerdo? Hay que limpiar muy bien. ¿Cuánto tiempo? De tres a cinco minutos. ¿Sí? Para que usted se asesore de que su piel está quedando bien límpida. Acuérdense que vayan apuntando las preguntas, ¿eh? Porque vamos a contestarle todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí, Bici? Sí, digo que en el caso de la limpieza, si son pieles anécas, pieles muy grasas, se puede quedar en exposición el jabón un ratito. Hablamos de tres, cuatro minutos. No es necesario más. Y limpia en profundidad. Si son pieles sensibles, pues no tanto tiempo. Pero si son grasas necas o si ha estado trabajando, por ejemplo, en cocina, que hay muchos aceites, mucha grasa, también sería muy interesante de quedarlo en exposición para que limpies en profundidad. Para yo, mi mascarilla. Esta es una más, porque me salió muy poquita, ¿vale? Exacto. Entonces, aquí ya le he hecho la primera limpieza. A mí me gusta asegurarme que su piel, aunque el jabón es muy bueno, que con una nomás tiene, a mí me gusta asesorarme de que no quede nada de residuos de impureza. Entonces, por eso yo le voy a aplicar nuevamente otra limpieza, ¿sí? Y van a ver cómo se ve de diferente, mire. Se ve súper diferente. Y lo bueno es que se puede poner en la circulación de los auriculares de los ojos, la boca, los labios, porque no irrita para nada. ¿Ven? Sin abrir los ojos, se me inclina un poquito, mire. ¿Sí? Voy a bajar un poquitín aquí. La mascarilla. Muy bien. Excelente. Listo. Con los dedos, las yemas de los dedos, yo estoy haciendo movimiento circular. Estoy cerciorándome que nada de residuo. Miren, en la aleta de la nariz siempre quedan impureza. Y eso hay que limpiarlo muy, muy bien. Listo. Y con movimiento circular, en cuello, escote también, pero como ya no trajo escote hoy, entonces... Listo. Eso es un detalle muy importante, porque siempre tendremos a limpiar la cara hasta lo que es la mandíbula. que realmente los faciales, cuello y escote. Exactamente. Listo. Después de aplicar, de limpiar muy bien el rostro, mire que ya se ve el rostro súper limpio, súper maravilloso. Vamos a esfoliar. Es importantísimo esfoliar, porque la esfoliación lo que hace es retirar todo lo que son células muertas. Todos los días nos salen células muertas en nuestra piel, y por eso es tan importante la esfoliación. Y además de ser importante, por eso también lo que hace es preparar la piel para que cualquier principio activo que yo la aplique pueda absorberse también mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, súper fácil. A mí me encanta esfoliar con el tres en uno. No es muy abrasivo. No es muy abrasivo. Y a la vez, a medida que usted se lo va aplicando, va sintiendo algo rico, maravilloso, y se siente que se está consintiendo. La sensación es increíble porque se va derritiendo en nuestro rostro. Noelia. Sí. ¿Para el tónico no lo aplicas ahora? El tónico, sí, lo aplicamos después de... Después del esfoliante. Del esfoliante, exacto. Como prefiera. Vale, ya le dije. Listo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede irla escribiendo. ¿Alguien de los invitados está haciendo el protocolo de limpieza? A ver, ¿quién nos cuenta? Alessandra está haciendo el protocolo de limpieza. Venga, que verás qué bien. Listo. Ahora ya voy a esfoliar. Te lo estaba apostando a abrir el tres en uno. Voy a esfoliar. A mí me gusta aplicármelos directamente en la mano porque tampoco me gusta. No me gusta desperdiciar el producto. Entonces, directamente me lo aplico en la mano. Le aplico un poquito de té espica en mi mano que no quede muy líquido. Que no quede muy líquido. No importa que quede espesito porque, como yo les dije, él se va diluyendo. Se va diluyendo en la piel. Y la sensación es espectacular. Es súper maravillosa. Pues yo también lo hago como tú. En la mano. Directamente en la manito. Sí. Y ahí yo cojo lo esparso en las dos manos y... ¡Guau! Se siente... Es que es espectacular. Yo no sé cuántas personas están sintiendo en este momento esta maravilla. Pero es guau. Su piel siempre se lo va a agradecer. Pues quien lo haga, le estará encantando. Seguro, no segurísimo. Es súper, súper maravilloso. Usted me preguntará, ¿cuánto tiempo tengo que estar ahí con la exfoliación? El tiempo que tiene que usted estar exfoliando su piel es de tres a cinco minutitos también. Porque recuerdo que estamos quitando todo lo que son las células muertas. ¿De acuerdo? Y además, como lo estamos haciendo con café, recordemos que el café es excelente para activar la circulación de la sangre. Es antioxidante. Es ideal porque drena. Correcto. Y además de drenar, es antiinflamatorio. ¡Ojo! Es espectacular. La piel, la revitaliza. Exacto. Las ojeras, nos reduce al centro inflamatorio, reduce las ojeras. Bueno, nos beneficiamos de todas las propiedades que tiene la cafeína natural de plantación y el ganador de plantar. Muy interesante la pregunta. Marlen Díaz dice, buenas noches, saludos desde Londres, un fuerte abrazo. Marlen, excelente tu pregunta. Muchas gracias por participar en esta formación. Pensé que se tonifica después de la mascarilla. Antes de la mascarilla. ¿Por qué? Porque yo le limpio ahorita, le voy a limpiar con agua. Y resulta que, después del agua que se seque, ahí tonifico para que le abra la vía de penetración a la mascarilla. Y si quiero, también, después de retirar la mascarilla, también puedo tonificar. ¿Por qué? Porque luego voy a aplicar el aceite de coco y los principios del aceite de coco también absorbe mucho mejor porque la piel está relajada y está a la vez tonificada. ¿De acuerdo? Voy a ir a cambiar el agua. ¿Viste si nos cuesta algo? Pues yo te cuento que casi que voy a ir a cambiar el agua. Bueno, tened en cuenta que si hacéis prácticamente a diario una limpieza profunda, la exfoliación es necesaria que la hagamos algo un par de veces en semana. ¿Por qué? Porque la piel cada día usa células muertas, entonces hay que retirarlas. Cuando tú tienes una limpieza o una higiene diaria completa, no vamos a tener tantas células muertas porque no tenemos la piel sana y limpia, pero sí es necesaria hacerla, por lo menos un par de veces en semana. Incluso a diario podría ser genial, pero siempre y cuando sea, estamos hablando siempre de estos productos. ¿Por qué? Porque no son agresivos para la piel, no son prejudiciales y no son invasivos, con lo cual se podría hacer a diario, de hecho sería lo ideal, pero hay que hacerlo, claro. Cómodamente no se puede tener todo. Exactamente. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, hay personas que dirán, yo ahorita le voy a aplicar el tónico a ella. Hay personas que dicen, ah, pero yo no tengo un pulverizador, yo no tengo un... no tengo cómo aplicármelo. Usted no se puede cohibir porque no lo tenga. Usted lo puede aplicar como se lava el rostro en una llave o simplemente le voy a hacer una forma un poco ordinaria, pero lo que yo quiero es que usted no se cohiba de tonificar su piel. ¿De acuerdo? Bici lo va a hacer con un tónico, un pulverizador, y yo se lo voy a hacer de una forma natural, un poco ordinaria para una esteticien, pero la idea es que usted lo haga simple, sencillo y sin complicaciones. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Ya le limpie muy bien el foliante a ella. Ahora yo le voy a quitar esto. ¿De acuerdo? Y me voy a aplicar un poco en la palma de la mano. Estoy aplicando el tónico T-Spicker. Lo espaso por las dos manos y hago esto. Y tonifico de una manera súper natural. ¿De acuerdo? De una forma que cualquiera lo puede hacer en casa. Tiene que hacerse pellizcamiento o tecleo para que se vaya secando. Para que se vaya secando. Listo. Después de estar seco, ahí usted le va a aplicar la mascarilla. ¿Sí? La parte de los ojos, que si le ha caído, para que no le moleste. ¿Sí? Para que no le moleste. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora lo voy a hacer, le voy a aplicar un poquito, como en el momento que estaba allí, se me... ¿Cómo se llama? Se me secó un poquito la mascarilla, le voy a echar un poquitín de rosé. Porque en el momento que le estaba haciendo, se... acercado. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer yo, le voy a aplicar su mascarilla. Mire qué guay, qué bonita. Espectacular. En la parte de la nariz, si la aplico, hacia abajo. Y en la parte de los pómulos, hacia arriba. ¿De acuerdo? En la parte de los pómulos, porque tiene que ser hacia la dirección del músculo. Hacia en la dirección del músculo. ¿Sí? Ahora, Bici, se está aplicando la mascarilla de... ¿Ello es el de Monchi? ¿Sí? RG y GL. Muy bien. Le Monchi, RG y GL. Excelente. Muy bien. Ahí... Así que usted es el que decide. ¿De acuerdo? Usted decide que aplicarse. Si Le Monchi, si RG, si GL. Usted es el que decide. ¿De acuerdo? Si usted quiere, también le puede aplicar dos capitas. ¿Sí? Y usted, si le sobra un poquito, usted puede aplicarse ya la segunda capa, porque la primera trata de absorberse muy rápido. Cuando se absorbe muy rápido, es porque usted tiene una piel súper seca. Y su piel le está pidiendo mucha hidratación. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora ya he aplicado lo que es. Se puede sentar bien, preciosa. Aquí está nuestra mascarilla. Bien concentradita. No muy espesa, pero tampoco clara. Listo. ¿De acuerdo? Yo me cercioro que no me haya quedado ningún espacio sin aplicar. Listo. Y lo que me sobra, mire que hice lo justo. Lo que me sobra, yo lo voy esparciendo por donde me hace falta, el escote un poquito. Un poquito del escote, mire. Exacto. El cuello importante. Y vamos a dejarla el tiempo de actuación. El tiempo de actuación es de quince a veinte minutos. Listo. Listo. Ahora para la cámara. Listo. Sí, puede abrir los ojos. Muy bien, Braimar. Ahorita le voy a hacer a un chico que es mi sobrino. Este le voy a hacer lo que es con el córdice. Es súper mega importante porque tenemos una variedad de productos que aún no sabemos si utilizarnos. No nos podemos parar. Si yo no tengo un RG y un PL, puedo tener el córdice. Si no tengo el córdice, ¿qué tengo? La espirulina. Sí, tenemos una variedad de productos que sabemos que este gusanito tiene un mundial de principios activos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a cambiar el agua. ¿Bici, algo que decir? Yo me estoy aplicando la mascarilla y como estoy sin espejo, estoy para lo de ciego aquí con la cámara. Bueno, pues cuando tu chica se quita la mascarilla. No hay. Señora. Ella va a explicar la sensación que tiene, cómo le queda la piel, porque simplemente con el jabón el entriante el tónico ya se queda piel súper suave, no se queda tirante, no se queda reseca, como si tuviera tensa, se queda súper suave e hidratada. Simplemente con esos tres pasos, limpieza, foliación y tonificación. Imaginaros después de la mascarilla las propiedades que tienen, tanto una como otra. Exactamente. Bueno, aquí ya le lavé el rostro porque voy a estar recién duchadito. Le voy a hacer solamente esta sola capita porque ya se ha lavado su rostro, él también usa su jabón, entonces ya le he aplicado esta sola capita y ahorita le voy a hacer la mezcla de cuatro córdices y un poco de roselle. Él sí tiene, mire, él es joven, tiene 23 años y sí, tiende un poquito a mancharse su piel. Entonces, tiene que cuidársela muchísimo porque ya saben que si se les cuida, se le mancha la piel súper, súper rápido. Además, para el momento que coja el hábito de cuidarse y limpiarse la piel. Exactamente. Está justo en el momento. Justo también. Es mejor, pero sería su momento, un momento ideal. Porque aunque nos parezca extraño, a partir de los 25 años ya somos fiel madura. Y es tan conchudo que dice que justo tiene a su tía. Bueno, yo estoy aplicando lo que es el exfoliante. Aquí le estoy aplicando lo que es el exfoliante, como tenía la piel húmeda y yo tenía las manos húmedas, simplemente me apliqué un poquito de tres en uno y ahorita lo que estoy haciendo es aplicarle el exfoliante y se está absorbiendo súper rico. ¿Alguien más que puede hacer una pregunta que escriba? ¿Alguien tiene alguna duda en el momento? ¿Alguien? Tan bella. Con la ayuda de Bici siempre es más amigo todo. Bueno, ¿hay algún chico o chica en el Zoom que esté haciendo el protocolo de limpieza? No he escuchado a nadie que haya dicho nada ni he visto nada. Que haya dicho yo también me estoy haciendo. Es muy guay probarlo porque es que se queda la piel que es una pasada. Sí. A ver alguien que está haciendo lo mismo ya es momento de acostarse acá son las nueve y diez menos veinte no Elia. Bueno, diez menos uy, cómo se va el tiempo de rápido por Dios. Bueno, diez menos veinte y este momento de que todos ya estemos haciendo nuestra rutina de limpieza para acostarnos con nuestra piel súper limpia. además la importancia de hacerlo de noche se puede hacer a cualquier hora quien tenga tiempo a otras horas no hay problema pero sí que es cierto que por la noche es cuando nuestro cuerpo se regenera interiormente digamos que se hace caso a sí mismo en el momento de que la piel está limpia le estamos aportando muchísimos nutrientes muchísimos antioxidantes muchísimas vitaminas etcétera, etcétera que absorbe y penetra en nuestro organismo entonces la piel también se regenera se cuida se mima esas cosas hay que tenerlas en cuenta entonces si es posible ya después toda la jornada laboral cada uno a lo que se dedique llegas a casa y que hagas este protocolo de limpieza y de cuidado social es muy importante el verte bien se te sube el autoestima en sí o sea que es que no solamente por verte decir que tengo una piel estupenda no, no es que te ves bien entonces eso te anima mucho más es muy importante cuidarse el aspecto físico es muy importante así es bueno aquí les muestro solamente le voy a aplicar una cucharadita de roselle y lo voy a mezclar lo voy a mezclar que la mezcla tiene que quedar súper súper compacta súper acuérdense que no puede ser una mezcla que quede muy muy líquida de acuerdo ¿alguien tiene alguna pregunta? de momento ninguno ya lo hemos leído ninguno bueno atentísimo atentísimo que eso está muy bien tiene ¿cómo dice? están todos aprendiendo la lección muy bien exacto y además que también se están copiando me imagino yo de acuerdo bueno ahorita le he echado unas gotitas de té picar ¿sí? para hacer que la mezcla me quede un poco más ligerita qué denso es el ¿cómo se llama? el cordice el cordice qué maravilla es una maravilla imagínese quien no tenga la costumbre de limpiarse la piel esfoliarse 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 aunque ahora lo está haciendo y se ha visto muy fácil seguro que se pone mañana a hacérselo y se le olvida algún paso entonces es muy importante que la apuntéis que no pasaría nada que tonificaría antes de foliar no pasa nada se haría otra vez después pero luego nos acordáis ah pues tenéis que hacer esto tenías que hacer lo otro pues el momento de apuntar aunque sea unos pequeños tips para que nos acordemos cuando lo tengamos que hacer y luego se hace mecánico muy rápido y lo importante es la constancia es mi bici total eso es fundamental pero en todo no solo en decir me voy a limpiar la piel a diario no es en todo cuando nos proponemos algo tenemos que ser constante en ello si no no vale es tiempo perdido es un esfuerzo que hacemos que luego no tiene resultados no da frutos es constancia constancia y cuando lo coges como un hábito luego no cuesta trabajo es como el que tiene una higiene bucal vamos me imagino que todo el mundo o la mayoría se cepilla los dientes en cuanto termina a comer o al rato o tres veces al día en 25 no pero es que es muy difícil que tú tengas el hábito de lavarte los dientes después de comer y vayas a algún sitio y no seas capaz luego de no está porque es que te pide algo el cuerpo y es muy importante muy 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 importante que lo tiene bucal exactamente bueno yo ya le voy a aplicar aquí la el córdice a este varón wow que rico más que el hecho de estar aplicándolo esa sensación con la suavidad de la pasta es súper relajante súper súper relajante hoy no le hice a Mr. Teo porque Mr. Teo siempre se duerme el papel se relaja un montón es que relaja relaja la piel y mientras que yo tenga mascarilla puesta yo puedo estar haciendo cositas o sea esto es simplemente ahorita se está haciendo un poquito largo porque estamos hablando porque pero esto es súper en cinco minutitos ya te has hecho todo y puedes seguir haciendo tus cosas sí claro que sí es más si es que cuando lo hacemos tarde noche que ya lo podemos tener como un ritual o una rutina es tan sencillo como limpiar de la piel el ratito que está la mascarilla te puedes dedicar un ratito de relajación de meditación de lectura y luego ya te lo enjuaga y te da un ligero masaje con el aceite de coco y duermes como los anjos y si te toman un coco si después ya eso es lo más listo ahí puede estar de 10 de 15 a 20 minutitos así que usted se puede ir a seguir leyendo esto no se quiere ir puede seguir leyendo porque estaba leyendo puede seguir leyendo mientras tanto yo rápidamente perdón la demora porque ya sabe lo práctico siempre es un poco lo práctico siempre es un poco más largo de acuerdo entonces Marlene luego le contesta la pregunta de momento les voy a dar un poquito cuáles son los tipos de manchas en la piel les voy a compartir un poquito a ver comparto mi pantalla les voy a compartir un poquito por listo ahí ven mi diapositiva verdad ahí se ve la presentación bueno gracias por estar allí estar vivenciando este taller que es maravilloso conocer porque conocemos siempre personas que tienen manchas por qué el por qué no salen manchas en la piel de acuerdo entonces aquí podemos ver tres seis tipos de manchas totalmente diferentes que son las pecas y personas que les encantan las pecas y otras personas que no les gusta mucho las pecas es de a veces de nacimiento a veces sale también por el sol el léntigo también que sale en una puntita allí depende también eso también muchas veces por la sangre de cómo tenemos nuestra sangre por eso tenemos que tomar espirulina para que esté oxigenando día tras día nuestra sangre el melasma también el melasma sabemos que es también depende de nuestras hormonas así mismo también nos sale lo que es el melasma los lunares también por la sangre o también puede ser hereditario y la hipercromía por sensibilización mire cómo tiene la piel con alergia o rosácea súper delicada y también hipercromías postinflamatorias que estos son por acné ¿sí? así que es importante que usted sepa su mancha por qué son cuántos años cuánto tiempo usted viene con este tipo de mancha ¿sí? ¿cuáles son las consecuencias de diversos factores? puede ser por la edad puede ser por exposición radias por la radiación solar puede ser por usar producto fotosensibilizante con un principio con colorante con químico ahora sabemos que hay muchos productos que están haciendo con químico para nuestra piel y por eso estamos aquí compartiendo estos productos naturales para que usted coja el hábito y también puede ser genético o por factores hormonales que en el factor hormonal está incluido por ejemplo el embarazo ¿sí? miren las manchas son marrón ¿sí? con color marrón o café en el rostro puede salir en las mejillas solo o en todo el rostro o puede salir en el mentón ¿sí? estas manchas suelen aparecer a partir del segundo trimestre y del embarazo y pueden ir oscureciéndose con el avance de la gestación en cuanto si es por embarazo Noelia ¿cuánto tiempo se demora quitarse las manchas? ya depende de la piel de cada quien porque las pieles son totalmente diferentes lo único que yo les sé decir es que se ha hecho un estudio de una mujer embarazada que ha utilizado protector solar y aún le han salido las manchas pero ha habido también el estudio de mujeres embarazadas que no han utilizado el protector solar y también han salido las manchas ¿cuál es la diferencia Noelia? la diferencia es que la mujer que ha utilizado el protector solar se le han ido las manchas mucho más rápido después de la gestación ¿sí? entonces ya tomó nota es súper interesante eso así que razones por las que aparecen las manchas marrones en la piel y cómo prevenirla por eso estamos aquí para enseñarle cómo prevenirla que es con nuestra mascarilla e hidratando muy bien su piel y a medida de lo que le voy diciendo se va nos vamos dando cuenta también por anticonceptivos nos salen las manchas estas manchas aparecen por aumentar menos progesterona o prostagenos en nuestro organismo que azú y regular la melatonina sí y si añadimos la exposición sí porque el sol lo que hace es potencializarla mucho más para que sea más evidente y usted busca una piel con mancha ¿de acuerdo? es cuando se hace visible la mancha de color marrón en nuestro rostro o sea que usted ojo con su enemigo que se llama sol ¿sí? manchas por maquillaje o por esplaz o por lociones de maquillaje ¿sí? también ojo con lo que utilizamos por ejemplo a mí no me gustan los esplaz o las lociones que tengan alcohol porque sabemos que nos exponemos al sol y pum la mancha ahí se marcan así que ojo con eso y también hay algunas aguas micelar que a mí yo no las recomiendo por eso tenemos nuestro maravilloso jabón porque la gente por hacer las cosas más fáciles ¿qué pasa? que utilizan agua micelar y el agua micelar depende de las que compres no es muy buena yo nunca la recomiendo ninguna ninguna agua micelar por eso tenemos un maravilloso jabón ¿sí? o el acné que ya lo vimos sabemos que si nos metemos uñas sabemos que tenemos que ir a un dermatólogo o utilizar nuestro jabón nuestro café negro podemos utilizar nuestra espirulina tenemos productos para nosotros combatir ese acné también tenemos el RG y EGL que lo que hacen es desinflamar también es antibacteriano limpia en totalidad la piel ¿de acuerdo? entonces a medida que usted está utilizando los productos el acné el pH se le va equilibrando y el acné se le va disminuyendo hay gente que quiere que por una untada por una aplicada quiere que le vaya el acné no recuerde disciplina y constancia por depilación con cera caliente ojo ¿por qué? porque usted se aplica se hace la depilación con cera caliente y usted se expone al sol de una recordemos que la piel queda sensible e inflamada más ese calor de la cera y usted va y se expone al sol de una vez marcado el bigote y luego le echa la culpa a otra persona pero no tiene nada que ver es por la exposición también al sol o depende también cómo lo tire ¿sí? el sol la exposición al sol provoca fotoenvejecimiento imagínese usted yo creo que conoce en persona que se mantiene exponiendo al sol y como tiene la piel súper seca súper arrugada o con o con lunares mucho 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 mucha feca perdón es porque tiene mucha exposición al sol y no se está aplicando los cuidados que debe tener ¿de acuerdo? sobre todo la radiación UV aunque la radiación solar visible e inflarroja solar también aumenta el efecto dañino del UV y del UV del UV así que ojo con el sol recuerde que el sol es su enemigo así que eso tiene que quedar súper claro ¿de acuerdo? medicamentos fotosensibles recordemos que los medicamentos como el ibuprofeno el omeprazol antidepresivo eso es lo que hacen es mancharnos un rostro y algunos productos o medicamentos que son para el colesterol la estatina es también número uno en mancharle su piel así que ustedes miren qué medicamento está tomando y como hablábamos con Bici a todo el mundo hay que recomendarle lo que es el protecto solar porque tome medicamento la mayoría de la gente está tomando medicamento entonces es importante que cubra o proteja su piel si los factores genéticos pueden ocasionar una distribución desigual de la melanina en la piel las personas de foto de fototipo alto a partir del fototipo 3 que es más o menos blanca que se broncea con facilidad son progresibles a la aparición de las manchas imagínense el fototipo 3 si tienes el fototipo 3 más que todo a esas mujeres que ya saben cuál es su fototipo ojo con no utilizar el protector solar recordemos que la luz del móvil la luz del ordenador también nos manchan nos afean nos envejecen la piel o sea que cada vez que nosotros vayamos a a acercarnos al ordenador podemos ya mismo proteger nuestro rostro no más manchas en nuestro rostro para no más manchas en nuestro rostro lo que tenemos que hacer protegerla ¿sí? protector solar para estar frente a la pantalla del ordenador y del móvil siempre protección solar la solución siempre para cada problema hay una solución ¿y cuál es la solución? ya dijimos protección y suplementos con principios activos antioxidantes sabemos que el morinchi tiene enzimas tiene antioxidantes la espirulina tiene todas las vitaminas que su piel necesita y además de oxigenar su sangre y todo lo que es bueno internamente es excelente externamente recordemos que cada producto que nosotros nos vamos a comer es también bueno para aplicarnos si no es comestible no se aplique ese producto en su rostro ¿de acuerdo? el RRIGL es una maravilla yo los amo me encanta hablar de ellos y el Rosel que sabemos que es tiene rosa y la rosa ¿qué hace? se coloca la piel súper radiante súper bella súper sana y además de hidratarla entonces normalmente la gente va a una estética o a un dermatólogo le hacen tratamiento para quitar las manchas para despigmentar y esos tratamientos recordemos que resecan y en el momento actúan muy bien y tú te ves tu piel súper bien no siempre porque todos los tratamientos funcionan correctamente lo que sí hacen es hacerle un mapa porque tienes que aplicarte en XY zona entonces te va quedando esa piel como un mapa y a la vez te queda muy sensible y te reseca nuestros productos no resecan son un poco lentos pero a medida que tú lo vas utilizando te va hidratando te va aclarando te va despigmentando el rostro y lo puedes aplicar en toda la cara en toda la cara porque no como tengo la mancha aquí lo voy a aplicar aquí no estátelo aplicando en todo tu rostro porque todo tu rostro necesita de estos principios activos y también como el ganoderma es un hongo inteligente va actuando en donde tiene que actuar así que esto les recomiendo estos productos maravillosos aquí están la rutina para manchas también la podemos utilizar para las personas que no tienen mancha lo único que varía es la constancia que no tenga mancha lo puede utilizar una o dos veces a la semana y si tiene mancha lo puede utilizar todos los días porque entre más constante sea mucho mejor en estos días hacemos un tipto con bici y le decía le comentaba el rostro y se ha puesto a utilizar todos los días mascarilla y su rostro está como que no le hubiera pasado nada entonces está en la constancia ¿de acuerdo? y recuerde que la importancia se la pone a usted usted es el que le pone el valor a su rostro se quiere mucho se mima mucho tiene que cuidar su rostro ¿sí? quiere que cuidar tu rostro como se lo merece ¿de acuerdo? así que vamos a contestar esas preguntas que puedo poner extra de la mezcla que han dicho en una piel madura y seca muy interesante tu pregunta para una piel madura y seca excelente el cocochi y revólverlo con mezclarlo con el roselle es altamente hidratante nutritivo recordemos que el cocochi el cocochi hidratante y además de ser hidratante es antioxidante y además de ser antioxidante es anterejuvenecimiento así que rejuvenece el rostro ¿qué te parece Bici? me parece fantástico además que el cocochi tiene muchos fermanigropanes rejuvenece mucho más pasando el tiempo de acción le voy a quitar lo que es la mascarilla a ella mire como ya tiene su piel no puede hacer gestos porque mire que se le se le arruga el rostro así que ya le voy a quitar yo también me la voy a ir retirando que yo también la tengo ya seca ¿vale? este ya un poquito totalmente limpio muy bien ahora lo que lo primero que hago es humedecerle el rostro porque recuerde que se seca mucho que tengo que hacer para que no sea tan abrasivo para ella tengo que humedecer su rostro ¿de acuerdo? entonces voy a humedecerlo humedezco 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 ¿sí? para que cuando yo lo voy a retirar no sea tan abrasivo recuerde hay gente que dura un montón de tiempo de horas porque se le olvidó o porque piensa que dejándolo un montón de horas le va a ser más efectivo su tiempo de actuación es solamente de 15 a 20 minutos porque ya no hace nada porque los principios activos ya se absorbieron ya no queda más principios activos para absorberse ¿de acuerdo? entonces lo que hago es quitárselo siempre hacia la dirección de también todo es hacia la dirección del músculo todo todo yo le haga así sigo trabajando hacia la ley de la gravedad tengo que estar apoyando no pues no vamos a apoyar la ley de la gravedad lo que vamos a hacer es ¿sí? combatir esa ley de la gravedad si está todo cayendo vamos subiéndolo hasta esto es importante la limpieza es totalmente importante ¿sí? super importante ¿alguna pregunta por allí? ¿alguien tiene alguna pregunta? wow Bini Bici yo creo que esta gente va a estar el fin de semana pero super más guapos de lo que son ¿saben por qué? porque hasta ahora se ha mantenido ahí allí no se han ido estamos un poco intensas al largo el webinar de hoy y todavía están allí super juiciosos pero es que lo merece además la pregunta que Anessa no sé quién ha sido la de piel sé que madura que le has contestado que se haga la mascarilla con cocossi rosé sería muy interesante que se hiciera una foto y cuando lleve quince días limpiándoselo y haciendo el fotoco lo que hacemos hoy que vea la diferencia que se tire otra foto y vea la diferencia en su piel si lo quiera hacer sería fantástico es cierto y además que se me pasó decirles cómo les parece que hoy me ha venido una clienta bueno hoy no fue el martes hoy vino pero para su rostro el martes ella se había quedado sin su aceite de coco y ella ha venido súper desesperada porque ella tiene un novio más joven que ella y resulta que ella dice que sin ese aceite de coco se sentía vieja imagínense ustedes o sea que ella con su aceite de coco está súper súper enamorada porque ella todos los días se hace sus masajitos con su aceite de coco si y se la había acabado y como yo me la había ido o el el martes ha venido súper desesperada quien lo pruebe no cambia exactamente entonces lo que les recomendamos es a esa persona que tiene la piel madura y deshidratada que pueda hacer este protocolo que le he dicho más el aceite de coco de acuerdo vale ella en este momento ya son las ya son las que ya son las diez de la noche voy a traerlo como siete ya son las diez de la noche entonces yo le aplico a las siete como estos días está haciendo calorcito pues el aceite de coco está listo para mí está perfecto está perfecto entonces yo que hago simplemente me humedezco un poquito el brazo y me lo aplico recordemos que la aplicación siempre es hacia la dirección del músculo de acuerdo y lo aplicamos hacia la dirección del músculo y nosotros mismos mire hacia arriba recuerde siempre la ley de la gravedad hacia arriba hacia arriba ¿sí? mire siempre hacia arriba ¿de acuerdo? mire esta parte de aquí también es súper importante porque de aquí también a veces hay papada que es a veces hay solamente gente que la pero hay gente que la tiene todo esto entonces esto hay que subirlo y a la vez como se está cayendo vean aquí lo tenemos ¿sí? y esto se logra simplemente con mire las maniobras son importantes en su rostro ¿de acuerdo? ¿sí? de acuerdo y aquí siempre como deditos andantes deditos andantes siempre para las personas que tienen párpado caído sus deditos andantes le vienen muy bien para las personas que sufren con la línea de expresión con el nasogeniano aquí en el nasogeniano también deditos andantes usted mientras que esté viendo la tele usted le está haciendo deditos andantes que es una técnica súper fácil pero con mucho resultado ¿sí? también ¿qué tal mi bici? uy ¿cómo le quedó el rostro? me falta ni que me echa aceite de coco espérame lo voy a hacer a mí me encanta el aceite de coco qué maravilla no puedes hacer por favor el yoga facial sí tendremos un día un taller de movimientos de yoga facial muy bien la piel la cara le gusta mucho que la tope tenga una vez limpia que la mimen que la cuiden que la acaricien entonces siempre el cuello movimientos ascendentes y esta zona del trapecio se nos carga mucho de ahí vienen muchas veces los dolores de cabeza porque todas estas zonas trabajamos mucho con ella y no le hacemos caso entonces siempre tenemos que hacer hincapié en esta zona para relajar los músculos tanto siempre movimientos ascendentes la zona de la barbilla la papada por ejemplo tenemos la lengua que la damos mucho muchas veces de más y haciendo este simple movimiento sacando la lengua se ejercita toda la zona de la barbilla y la papada se encoge ese movimiento trata toda esta zona pero con nuestro masaje la podemos también quedar más pequeñita que se vaya reduciendo y eliminando así con lateral de la mano lo podemos hacer movimientos de tres en tres repetidos entre cinco y diez veces un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres hasta desde el centro de la barbilla hacia la oreja esto lo podemos hacer viendo televisión mucha gente por la noche pues ve bien televisión documentales pues lo podemos hacer mientras estamos viendo la televisión o simplemente pues meditando pensando relajado la barbilla igual hay que podemos usar los dedos o está también el guasa una piedra que se usa que puede ser de tejade hidratamos toda la zona de la barbilla ahí el auricular de los labios ponemos los dedos esfera fácil además es un movimiento muy agradable y ponemos copo atito y esto para todas las líneas de digamos la arruguita que salen en los labios ya a partir de X edad ya van saliendo entonces este movimiento es muy efectivo cuando sonreímos tenemos que intentar tapar los dientes con los labios ese movimiento también ejercita mucho todo el auricular de los labios y se estira toda la zona esos movimientos los podemos hacer tranquilamente haciendo cualquier actividad los pómulos ponemos las manos en tijeras y también de tres en tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres vamos contando y esto es lo que hace toda esta musculatura la activa y va elevando el músculo al mismo tiempo que elevas el pómulo toda la línea nasogeniana se trabaja también fácil fácil y sencillo ahora toda la parte de la fascia la cara podemos estirarla así haciendo el movimiento con los labios al mismo tiempo así así y drenamos tiramos y drenamos ahora ahora lo estamos haciendo rápido vale si lo hacéis en casa podéis hacer igualmente una foto antes de hacer el masaje y después si estáis estamos hablando ya de un vamos a hablar de media hora tres cuartos o sea trabajando bien en los músculos de la cara tened en cuenta que los músculos de la cara lo estamos ejercitando igual que sea más al gimnasio a trabajar los brazos las piernas los vísceros en fin cualquier músculo pues los de la cara igual y vais a ver la diferencia adelante y después en una sola sesión de tratamiento haciendo de su ejercicio vale esto lo podéis hacer si os dais cuenta cuando tiráis de digamos de las patillas que se llaman aquí en España poníamos patillas por encima de las orejas mirad no sé si se aprecia mi cara vosotros lo tiráis así y se tira toda esta zona ahí entonces si hacemos este movimiento estamos también ejercitando toda esta musculatura el movimiento en golpecitos de tres por encima de la oreja justamente va la patilla si así me veis ya ese movimiento es el que tenéis fácil desde abajo se hace más fácil vale pero para que veáis el movimiento vale auricular de los ojos hay diferentes movimientos hay quien le gusta más hacia afuera que el que le gusta más hacia adentro igualmente son los dos válidos bien lo podéis hacer hacia afuera haciendo círculos y posteriormente hacia adentro cada una como le guste lo interesante sería hacer los dos vale como calentamos la zona de la ojera empezamos desde las aletitas de la nariz haciendo círculos subimos a la zona de lágrimas en el centro de la ojera y al final y hacia afuera y eso es para calentar la zona cada uno tiene costumbre con un diferente da igual hay que hacerlo sensible muy despacito porque esta zona es la más sensible que tenemos en todo el cuerpo porque no tiene capa oleosa no tiene capa lipídica no tiene grasa entonces es mucho más sensible el dedo anular es el que menos fuerza tiene entonces lo podemos hacer con este dedo o con cualquier otro siempre cuando lo hagamos muy suave estamos calentando la zona para poder drenar entonces hacia afuera y drenamos por todo el cuello hasta abajo podemos hacer así repetidas veces una vez que hayamos calentado la zona la zona de las cejas párpado caído trabajamos la zona como si fueran pedisquito 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 ahí a lo largo de todo el entrecejo y las cejas una vez que hemos calentado la zona ¿qué hacemos? como ha dicho Noelia el tecleo con los deditos ahí 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 las cejas que no se nos quede una más alta que otra un momento voy a poner el órgano que ha cargado me quiero sin batería ahí se me quedaba sin batería y luego con la palma de la mano justo aquí donde está el arco de la ceja ponemos la palma y con la misma palma hacia arriba en movimiento de tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres y estiramos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres y estiramos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres y estiramos y con la otra igual yo lo hago despacio pero una vez que has cogido el hábito luego vamos mucho más rápido no hace falta que vayamos ahí hoy salieron hecho unos máster todos el entrecejo para la gente que le frunce mucho y así estiramos la zona y quitamos las roditas siempre trabajando la zona que vayamos a estirar ¿qué hablamos de las patitas de gallo? hay varios movimientos esto Noelia nos explicó el otro día tenemos el quizá es como si estuviéramos borrando las zonas o estiramos elevamos estiramos elevamos ahí uno dos uno dos uno dos así son muy sencillos cada uno un poco la postura que quiera ¿no? yo para mí es más cómoda así porque estiro al mismo tiempo y estiro al mismo tiempo ¿ves? ¿ves? y en el otro lado pues igual estiramos esa zona siempre elevada y estiramos esa zona hacia arriba ascendente siempre elevada ahí aquí van a salir todos rejuvenecidos súper rejuvenecidos de XN con todos sus distribuidores con un rostro súper lindo súper suave súper rejuvenecido esta zona de aquí normalmente cuando estamos en casa tenemos que si que me mojo el pelo que si me mancho que si me he peinado no la tocamos pero esta zona esta zona de aquí es también la que estira toda la musculatura de aquí yo en mi caso no tengo arrugas en la frente pero hay mucha gente que lo o algo sí que tiene esta zona muy arrugada así muy arrugada entonces hay que estirar de aquí para que esta zona también tenga esa elasticidad y se estire se desaparece entonces se trabaja desde aquí si tiras aquí toda esta arruga aquí con las paredes se van cada una si con la palma de la mano igual aquí y arriba ¿vale? todo ese movimiento se puede hacer seguido cada uno en el orden que quiera yo siempre lo hago bueno pues de abajo hacia arriba y voy terminando ahí listo a ver ¿cuánto van a poner en práctica todo esto todo este material toda esta información que se le ha dado muchas gracias de verdad por estar allí porque hasta el final esperemos que lo pongan en práctica para que podamos ser producto del producto para que podamos lucir esa piel limpia radiante joven suave como porcelana y obviamente podamos tener más prospectos fantástico Noelia muchísimas gracias nuevamente me he visto me ha venido mucho gracias por estar aquí de todos chicos para mí es un placer siempre exactamente bueno creo que no haya pregunta Noelia por favor del grupo la grabación perfecto estaremos enviando la grabación creo que se grabó sí creo que se grabó así que le estaremos enviando la grabación como todos son aplicados no hay ninguna pregunta así que mi bici terminó todas las maniobras nos vamos sí porque con maniobras podíamos estar hasta mañana hasta mañana exactamente gracias Noelia y gracias a todos por estar ahí ok Dios los bendiga y feliz noche gracias Gracias.